Para disfrutar, brindar, en el aniversario El sello más grande, la traducción es el CUP Una sala moderna, para grabar los grandes artistas Los grandes artistas fabulosos, que han grabado año tras año en ese bonito sello Y levante la mano, las manitos arriba Y levante la mano, las manitos arriba Y levante la mano, las manitos arriba Arriba, 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 arriba Eso, eso Y ahora Y vamos a bailar, vamos a bozar en esta marca Y vamos a bailar, vamos a bozar Báilalos, 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 báilalos Y si no viene el lucherito Báilalos, báilalos Y al lucherito, al lucherito, al lucherito, al lucherito Báilalos, báilalos Y arriba la sienta, báilalos Hola, hola, hola ¿Dónde están mi linda gente de Cajamarca? Y arriba Cajamarca, y arriba Cajamarca, y arriba Cajamarca ¡Oh, boludo, luchito! ¡Sí, hola! El día que yo me muera, ¿quién será? ¡Oh! El día que yo me muera, ¿quién será? ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? El afortunado más que yo ¿Quién será? ¿Quién será? El afortunado más que yo ¡Cuándo los dos! El único arroz que tengo se quitará ¡Sí! El único arroz que tengo se quitará ¡Salud! El día que yo me llego maldiciado ¿Quién es que se quedará? Con mi plaza y mi mujer ¿Quién es que se gozará? El día que yo me llego maldiciado ¿Quién es que se quedará? Con mi plaza y mi mujer ¿Quién es que se gozará? ¡Ay, sí, compré la cerveza! ¿Dónde están los llenos de esta noche? ¡Arriba los llenos de río! ¡Arriba los llenos de río! ¡Arriba los llenos de río! ¡Y salió, chico! ¡Báinalo, báinalo, báinalo! ¡Báinalo! ¡Así! El día que yo me muera, ¿quién será? ¡Hey! El día que yo me muera, ¿quién será? ¡Sí! ¿Quién será? ¿Quién será? El afortunado más que yo ¿Quién será? ¡Ay, quién será? El matenero más que yo ¿Quién será? ¿Quién será? La que te ruego tu tanda Y te pido por favor Que mi calerina le forja No lo toques en hueco ¡Arriba los llenos de río! Cuando me vaya mi tumba De nada me servirá Mi plata y mi mujer Valdera se ofrecerá ¡Arriba los cerveceros! ¡Cerveceros! ¡Arriba! ¡Cerveceros! ¡Arriba! ¡Cerveceros! ¡Arriba! ¿Dónde está mi paisita? ¡Ele de Mendoza! ¡Arriba! ¡Cerveceros! A mis amigos les aconsejo Que en la suera no hay que confiar A mis amigos les aconsejo Que en la suera no hay que confiar Me lloran las suegras Todas se marchitan Me canta el marito Por la gente soltera Me lloran las suegras Todas se marchitan Me canta el marito Por la gente soltera ¡Arriba! Cuando llego a la calle mi suegra Ella me quita a reclamar ¡Escucha! Cuando llego a la calle mi suegra Ella me quita a reclamar ¡Oye! ¡Así! Cuando voy con plata A la iglesia me espera Cuando llego a mi yo Su genda le cuela irá ¡Otra vez! Cuando voy con plata A la iglesia me espera Cuando llego a mi yo Su genda le cuela irá ¡Oye! ¡Epa Luzadito! ¿Dónde está la gente de producción? ¡Es el Junde! ¡Arriba producción! ¡Es el Junde! ¡Muchas gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! ¡Buena cintita! ¡Honesta Santito Chiclote! ¡Muchas gracias Santito! ¡Y arriba mi gente de Cajamarca! ¡Voy de Hulmercito! ¡Poleo! ¡Y ahora! Porque ahora todas las heras Se interesan que le ator ¡Oye! Porque ahora todas las heras Se interesan que le ator ¡Sí, sí! Al hombre pobre y feo Ellas lo desprecian Al hombre millonario La mágica se presta ¡Oh, oh, oh! Al hombre pobre y feo Ellas lo desprecian Al hombre millonario La mágica se presta ¡Oh, oh, oh! ¡Saco, saquito! ¡Saco, es mi suegros! ¡Uy, saco, saquito! ¡Siempre será! Cuando mi suegra Ella se enoja Al pobre de Hulmercito ¡No le da! ¡Uy, saco, arriba! ¡Saco, saquito! ¡Saco, es mi suegros! ¡Saco, saquito! Siempre será Cuando mi suegra Ella se enoja Al pobre vieja Yo no le da ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Muereza a mis mujeres! ¡Toma la buena! ¡Toma la bosa! ¡Las canciones de tu lucerito! ¡Saco, saquito! ¡Saco, es mi suegros! ¡Saco, saquito! Siempre será Cuando mi suegra Ella se enoja Al pobre viejo Ya no le da ¡Mujeres! ¡Saco, saquito! ¡Saco, es mi suegros! ¡Saco, saquito! Siempre será Cuando mi suegra Ella se enoja Al pobre viejo Ya no le da ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Saco, saquito! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, luis aniversario! ¡Feliz aniversario! Yo nunca te olvidaré Como tú me quieres En tus brazos dormiré Diste que me quieres Yo nunca te olvidaré Como tú me quieres En tus celos me acosté Que baile, que baile, que baile así Que goce, que goce, que goce así Que baile, que baile, que baile así Que goce, que goce, que goce así Para celosa, para eso es mí Para cocinar, para eso no Para mañota, para eso es mí Para lavar, para eso no Oye, la celosa, celosa, arriba Celosa, arriba Celosa, arriba Arriba las cerdas, arriba Que baile, que baile, que baile así Que goce, que goce, que goce así Que baile, que baile, que baila así Que goce, que goce, que goce así Para celosa, para esto si Para cocinar, para esto no Para bañosa, para esto si Para lavar, para esto no Vamos a un serito Que culpablecito yo para antes que te llano Me es culpablecito tú por decir y te doy mi amor Que culpablecito yo para antes que te llano Que culpablecito yo para antes que te llano Me es culpablecito tú por decir y te doy mi amor Que culpablecito yo para antes que te llano Me es culpablecito tú por decir y te doy mi amor A la mar 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 te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes la mar a la mar a la mar a la mar a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver si sabes la mar a 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 A la Mara, a la Mara, a la Mara, a la Mara, a la Mara te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si tal vez la van A la Mara, a la Mara, a la Mara, a la Mara te voy a llevar Para ver, para ver, para ver si tal vez la van A la Mara, a la Mara, a la Mara, a la Mara A la Mara, a la Mara, a la Mara, a la Mara, a la Mara A la Mara, a la Mara, a la Mara A la Mara, a la Mara A la Mara, a la Mara